Vamos a empezar rápidamente con los picks y predicciones de la semana número 17 de la NFL 2021. Vamos a empezar rápidamente con el primer juego que vamos a analizar el día de hoy que vamos a estar platicando y es en el FedEx Field Stadium, la casa del equipo del Washington Football Team. Este equipo de Washington en un duelo divisional se van a enfrentar a los Philadelphia Eagles. Aquí sin mucho que decir, los Philadelphia Eagles están compitiendo por un nuevo gran playoff deberían de ganarle a este equipo de Washington que ha sido una gran decepción. Con el gran ataque terrestre que tienen los Eagles y una defensiva que creo yo hasta cierto punto podría estar infravalorada, creo yo que estos Eagles van a ganar este encuentro relativamente fácil. El ataque terrestre de estos Eagles es bastante, bastante bueno, creo yo. Es uno de los mejores en toda la NFL con este monstruo de tres cabezas que es Jalen Hurts, Jordan Howard, Miles Sanders, Boston Scott, bueno, ya dije cuatro, pero en general tienen un gran cuerpo de corredores y un gran ataque terrestre. Pero bueno, veamos con el siguiente partido. En el Super Dome de New Orleans estos Saints se van a enfrentar en otro duelo divisional contra los Panthers. Aquí también hay mucho que decir. Bueno, es un partido que de verdad no es como que de lo más atractivo que hay en esta semana, pero yo mi pick se lo digo a los Saints. Creo que los Saints con esta gran defensiva deberían de ganar este encuentro de regreso con Tyson Hill, que tampoco es que Tyson Hill sea el gran coreback, pero es una mejoría con Ian Book. Y esta defensiva, la verdad, es bastante buena la de los Saints. Vayamos con el siguiente partido. En el MetLife Stadium, la casa de los Jets y de los Giants, pero en este caso vamos a hablar de los Jets. Se van a enfrentar a los Tampa Bay Buccaneers. Y aquí también hay mucho que decir. Los Tampa Bay Buccaneers es un equipo el cual es superior en todos los sentidos. En el roster, en el head coaching, creo yo. Así que estos Tampa Bay Buccaneers pues deberían de llevarse esta victoria... Bueno, deberían de llevarse este partido relativamente fácil, la verdad. Pero bueno, vayamos con el siguiente partido. En el Nissan Stadium, la casa de los Titans, en un duelo el cual va a ser complicado hasta cierto punto, creo yo. Bueno, se van a enfrentar en contra de los Dolphins. Unos Dolphins que para mí es un equipo muy, pero que muy infravalorado. Y ya hablé sobre ellos en un episodio que lo subí en el primer episodio del podcast de Marcelo Zamp. Que lo pueden encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks. Y también aquí en YouTube. Este, por si pueden checarlo, que ahí hablo un poco más a profundidad sobre los Colts y los Dolphins. Que son dos equipos los cuales son demasiado infravalorados de cara a la postemporada. Así que, en este caso, yo me voy a quedar con los Dolphins. Un equipo que me inspira demasiada confianza. Ryan Flores se me hace un buen head coach. Una gran defensiva con buenos cornerbacks y un buen front seven. Con este Jalen Phillips que está jugando bastante bien. Y este Jalen Holland como safety. Que estos dos jugadores, cabe recalcar que son novatos. Y están haciendo las cosas bastante bien. Junto con un Tobato en Guadalupe, perdón. Que también está haciendo las cosas bastante bien también Tobato en Guadalupe. Creo yo que se le exige bastante. Y está bien, es un jugador el cual fue tomado top 5 global en el draft pasado. Pero recordemos que está en su segundo año. O sea, está bien que no esté teniendo el mismo éxito que Justin Herbert. Pero exigirle más. Y con esa pésima línea ofensiva. Y un ataque terrestre casi casi inexistente. Que apenas con la llegada de Duke Johnson Jr. está como que carburando. Pues es un poco, no sé, negligente. Exigirle un poco más a Tuatán Guadalupe con las pocas piezas que tienen en esta ofensiva. Con lo limitada que es esta ofensiva. Pero bueno, yo me quedo con los Dolphins. Creo que van a ganar... Creo que van a ganar... O sea, va a ser un duelo cerrado. Pero creo que van a ganar los Dolphins. Los Titans es un equipo el cual... Tengo mis dudas. Porque quizás Derrick Henry llegue a estar sano este partido. No sabemos si vaya a jugar. Pero bueno, yo me quedo con los Dolphins. Vayamos con el siguiente partido. En el Gillib Stadium. La casa de los Patriots. Se van a enfrentar a los Jaguars. Y aquí sin mucho que decir. Mi pica es para los Patriots. En el Lucas Oil Stadium. La casa de los Colts. Se van a enfrentar a los Raiders. Aquí los Colts también. Un equipo muy infravalorado en mi opinión. Una gran defensiva. Un ataque terrestre bastante, bastante bueno. Con Jonathan Taylor. Que también tienes a Diana Hymn. Y tienes a Marlon Mack. Y si no... Y si no te funciona el ataque terrestre. Pues tienes un Carson Wentz que está jugando bastante eficiente. Unas armas a la ofensiva. Con Michael Pittman Jr. Y T.Y. Hilton. Así que me gustan mucho los Colts. Los Raiders pues otra vez. Pues están decepcionando bastante la verdad. Pero bueno. Vayamos con el siguiente partido. En el Paul Brown Stadium. La casa de los Bengals. En un partido bastante bueno la verdad. Este. Se van a enfrentar a los Kansas City Chiefs. Y la verdad. Creo yo que va a ser un partido bastante bueno. Inclusive pueden ganar los Bengals. Yo mi pixelo de a los Chiefs. Pero es un partido el cual. ¿Cómo explicarlo? Creo que podría ser la sorpresa entre comillas de la semana. Porque esos Bengals están. Están jugando de una manera bastante buena. Los Chiefs. Ya la verdad es que. Ya salieron de este bache. Este que tuvieron entre. Entre. A principios. A principios de temporada. Donde. Pues básicamente. No se le había ni pies ni cabeza a la defensiva. Ofensivamente. Hablando. Pues este. No carburaban. Este. Patrick Mahomes. Estaba jugando de una manera. Pues bastante eficiente. Y hoy por hoy. Los Chiefs. Están jugando de una manera. Muy pero que muy buena. Patrick Mahomes. Otra vez. Otra vez retomó ese nivel. Que tanto le conocíamos. Que tanto veíamos. Esta línea ofensiva. Está protegiéndolo bien. El problema. Creo yo. Es que no tienen un ataque terrestre. Consolidado todavía. La defensiva. Está jugando de una manera. Bastante eficiente. Con esta Chris Jones. Principalmente. Y yo creo que los Chiefs. Van a ganar. O sea. Básicamente. Mi pick es para los Chiefs. Porque. Zach Taylor. Todavía no me convence. Como head coach. De los Bengals. Andy Reid. Claramente. Eric Biennimi. Y este Steve Españolo. Son mejores. Es un mejor cuerpo de entrenadores. El que tiene los Chiefs. Que el de los Bengals. Así que. Básicamente por eso. Porque armas ofensiva. Defensivamente hablando. Creo yo que están muy parejos. Estos dos equipos. Así que. Yo me quedo con los Chiefs. Básicamente por el cuerpo. De entrenadores. Que la verdad. Pesa muchísimo. En partidos clave. Como es este. Pero bueno. Vayamos con el siguiente partido. En el Sol del Field Stadium. La casa de los Bears. Estos Chicago Bears. Se van a enfrentar a los Giants. Y la verdad. O sea. Aquí sin mucho que decir. Voy a quedar con los Bears. Creo que tienen una mejor defensiva. Pero. Los dos equipos. Son bastante malos. La verdad. En la casa de los Bills. Se van a enfrentar a los Falcons. Este. Pues. Sin mucho que decir. También. O sea. Los Bills. Deberían estar. Este. Deberían desarrollar estos Falcons. Unos Bills. Que están jugando bastante eficiente. Y creo yo. Que estos Bills. Se van a llevar a este encuentro. Vayamos con el siguiente partido. En el Levi's Stadium. La casa de los 49ers. Se van a enfrentar a los Texans. Sin mucho que decir. También me quedo con los 49ers. Un equipo que también está jugando bastante bien. Para el cierre de esta temporada. Y vayamos con el siguiente partido. En el Sofai Stadium. La casa de los Chargers. Se van a enfrentar a los Broncos de Denver. Y los Chargers. Pues. Que puedo decir de los Chargers. O sea. Es un equipo el cual decepciona. Defensivamente hablando. Creo que tiene sus buenas piezas. En esta defensiva. Pero. Decepciona bastante. Con este. Con este deficiente. Ataque terrestre que tienen. Y la verdad. Es que. Que puedo decir. O sea. Me quedo con los Chargers. Pero los Broncos de NBA. Tienen un buen ataque terrestre. Y no me sorprendería. Para nada. Que ganaran este encuentro. Por la vía terrestre. Porque Drew Locke. Creo yo. O sea. Está casi confirmado. Que Drew Locke. Va a ser el coreback titular de este equipo. Y la verdad. Es que Drew Locke. No es un coreback. Bueno. No debería ser coreback titular. En esta. En esta NFL. Pero bueno. Yo me quedo con los Chargers. Como quiera. Acá. Al cabo. Es en casa de los Chargers. Debería de. Perjudicar de cierta forma. Para bien a estos Chargers. Pero bueno. Vayamos con el siguiente partido. En el AT&T Stadium. La casa de los Dallas Cowboys. Van a enfrentar a los Arizona Cardinals. Va a ser un encuentro bastante. Bastante bueno. Muy llamativo. Los Cardinals. Que vienen de. Vienen de. Bueno. Entran a esta semana. Número 17. Con. Tres derrotas consecutivas. Los Cowboys. Vienen. Jugando una defensiva. Bastante. Bastante buena. Y creo que ese va a ser el punto importante. Los Cowboys. Deberían de presionar. Bastante bien. Con este front seven. A los Arizona Cardinals. Ofensivamente hablando. Deberían de. Este. Básicamente. Hacer lo que mejor. O sea. Hacer lo que mejor saben hacer. Que es explotar. Las defensivas contrarias. Chiquelio. Tony Pollard. Este. Dalton Schultz. Como tight ends. Y. Pues. Este. 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 Un equipo. Que tiene buen talento. En. En. En todos los. En todos los sentidos. Defensivo y ofensivamente hablando. Pero. Cliff Kingsbury. Es cierto que hasta cierto punto dio. Un salto de calidad como head coach. Pero todavía no le compro nada a este. Este. Cliff Kingsbury. La verdad. Así que mi voto es para los Cowboys. Pero. No me sorprendería para nada que los Cardinals. Dieran la sorpresa esta semana. Vayamos con el siguiente partido. En el. Este. En la casa de los Ravens. Estos Ravens van a enfrentar a los Rams. Unos Rams que también vienen jugando bastante. Bastante bien. Mi pique es para los Rams. Los Ravens. Esta defensiva secundaria. Dios mío. Creo que Cooper Cup. Les va a ser lo. O sea. Les va a ser de partidos. 150 yardas. O sea. Así lo pongo. Los Rams. Están jugando bastante bien. Aaron Donald. Leonard Floyd. Yellen Ramsey. Buenas armas a la defensiva. Ofensivamente hablando. Regresa Cam Akers. Lo más probable es que pueda jugar. Este domingo. Este domingo por la tarde. Así que yo me quedo con los Rams. Vayamos con el siguiente partido. En el Lumenfield. En el Lumenfield. Stadium. Perdón. La casa de los Seahawks. Se van a enfrentar en contra de los Lions. Y también sé mucho que decir. Me quedo con los Seahawks. Vayamos con el siguiente partido. En el Lambeau Field Stadium. La casa de los Packers. En un duelo divisional. Se van a enfrentar a los Vikings. Y también. No hay mucho que decir. Los Packers. Para mí es el mejor equipo de toda la NFL. Hoy por hoy. O sea. Ya lo estaremos viendo en los Power Rankings. En mis Power Rankings. Mejor dicho. Este. Y los Packers. La verdad es que están jugando bastante bien. Una defensiva. Con esta. Con una secundaria bastante buena. Un front seven. Con DeVondre Campbell. Kenny Clark. Kenny Clark. En el centro. Preston. Preston Smith. Y este. Roshan Gari. Y cuando. Presionando bien al coreback. Y cuando regrese Sadarius Smith. Veremos cómo esta defensiva. Pues. Puede. No sé. Mejorar. Por así decirlo. Presionar mejor al coreback. Este equipo de los Packers. Está. Está jugando bastante bien. Y eso que no han estado. Piezas claves en la defensiva. Como Jared Alexander. Y Sadarius Smith. No me imagino. Cuando regresen. Estas dos piezas fundamentales. En esta defensiva. Cómo este equipo de los Packers. Va a ser. Bastante peligroso. Yo me quedo con los Packers. Básicamente. Porque es en casa. Y pues. Básicamente. Porque se me hace mejor. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Que los Vikings. Claramente perdieron. En contra de estos Vikings. Hace un mes. Más o menos. A mitad de temporada. Pero creo que estos son. Unos Packers. Bastante diferentes. Vayamos con el último partido. En el Heinz Field Stadium. La casa de los Steelers. Aquí la verdad. No sé qué. No tengo un pick. La verdad. No tengo un pick. Claro. Porque se van a enfrentar. En contra de los Browns. Unos Browns que están. Bueno. Los dos equipos están orgullos de ganar. El último partido de Big Ben. En el Heinz. El último partido de Big Ben. En casa. Así que no sé qué mucho. No sé. No sé qué. O sea. No sé cómo. Estos Steelers. Vayan a salir. Yo. Me quedo con los Browns. Pero. Porque. O sea. Los Browns tienen mejor rosa. En todos los sentidos. La defensiva de los Steelers. O sea. ¿Saben qué? Voy a cambiar mi pick a los Steelers. O sea. Creo que me voy a arrepentir. En cierto punto. Pero. Los Steelers. La verdad. Es que creo que en casa. El último juego de Big Ben. Deberían de ganar este encuentro. Y básicamente. Muy por eso. Los Steelers. Deberían de ganar este encuentro. Bueno. Los Browns y los Steelers. Deberían de ganar este encuentro. Porque. Tiene muchas implicaciones de playoff. Este partido en particular. La verdad. En temas de división. En temas de comodines. En temas de todo. O sea. El que gana o pierda. Steelers. O sea. Si gana o pierde Steelers. O Browns. O sea. Tiene muchas implicaciones. En la tabla de los playoff. Pero bueno. Yo me quedo con los Steelers. Creo que van a salir motivados. Porque es el último partido. Lo más probable de Big Ben. Este. En casa. Así que yo me quedo con los Steelers. Lo más probable de Big Ben.